Buenas chicos, soy Julio, Xavi me ha pedido que grabe este profile para su canal, he quedado top 8 en el Extravagans clasificatorio, segundo en suizo y he jugado Dragon Link. Mucha gente parece que se ha olvidado que este mazo existe con tanto boom de Deetron y de Terbi Geizu, pero para mí sigue siendo la mejor opción o la segunda mejor con la Terbi Geizu. Os voy a enseñar un poco la lista, es un poco estándar, pero sí que he hecho algún ajuste más personal, sobre todo para este formato. Empezamos con una línea muy estándar, de 2 Tracer, 2 del nivel 1, me gusta mucho su efecto de revivir, la verdad. El Recharger, que lo vamos abusando todo el rato con el Link 1 para revivirte cosas, y por último el nivel 7. Yo esto ya lo he estado comentando con gente, que la forma correcta cuando se vaya evolucionando el mazo es jugar varias copias de este. Luego de Starters tenemos 3 Safer y los Taris para buscar. Estoy por reducirlo en cantidades y aumentar sobre todo el Black Metal, porque no me esperaba tanto troll y he comido demasiado troll este torneo. Pero bueno, llevamos pues eso, un pequeñín con este pañadir, que este muchas veces nos ayuda a cuadrar las zonas para los War Dragon. Una Mukama, solo he jugado una porque no quería jugar 41 ni nada, porque en Dragon Link tema de consistencia se nota. Y bueno, te ayuda directamente a ir a las jugadas de jugar en torno a Dark Ruler, que suelen ser las más seguras del mazo. Un Brotaur, un Levianero, un Noctovision. El Nocto muchas veces me encanta si hay robo el combo del Safer con el Absolute Router, porque claro, añades por uno y añades por otro. Y ahí está. Hand Traps, bastante estándar, pues llevo triple A's, triple Gammita. Y Driver, que se ha sumado más de lo que debería, pero el Gammah sin duda ha sido la mejor decisión del torneo. Más que nada porque te frena directamente los combos de Tribal Gate. Contra Dragon Link, que es la mejor Hand Trap. Y Contra Dogmática, que también me espero siempre mucha. Hay que llevarla. Campos, pues un Campo Rocket, un Rabine, triple A's, Quick Launch. Esto ya es muy estándar, claro, es que las Dragon Link al final, estas cartas son tan buenas que todos llevan las mismas copias. Y luego ya una cosa que fue decisión personal, que estaba dudando, de hecho lo comenté, fue las Dark Ruler. ¿Rindieron? En Match Up sí, en Match Up no. Porque empecé el torneo jugando contra un par de Dytrons, se las clave a Campo Entero, un par de Windas me salvaron de negar. Pero aquí igual prefiero meter sobre todo el tema de Lancea. Esto podría ser triple Lancea, más que nada porque tiene sinergia con Descartes de Chaos Space. Y puedo intentar pillarlas con el Syncro Chaos. Y por último, pues las dos trampas, que a mí es que me encantan. Esta carta, la interacción que tiene con el sello es buenísima. Pensé en meter un Thanos para tener Targes extra del sello, pero así está bien. Tampoco había mucho más espacio. Sin extra deck, triple link Rocket. No creo que esto siga a tres en mucho tiempo. Dos bichos que también están correctos. El sello me parece buenísimo. De hecho, yo suelo enfocar la Dragon Link en el grindeo. Un Romulus para buscar Tel Ravine, un Cristron, un Milde Rareza, un Quad Borre, que de segundo este bichos es demasiado bueno. Por último ya llevamos Borrell Sword y Apolusa como Lynx. Y por último como Syncro, pues llevamos un Savage, un Chaos y un Hot Red. De side deck, llevamos tres Lanceas, que esto debería haber ido al main deck, para Stilbera Izu. Tres Nibirus para frenar todo el combo. Y tres Trolls, sobre todo porque me separan mucho a Ditron. Ya te digo, tanto Troll como Lancea puede ir al side deck, ahí al main deck. Eso ya depende un poco a gustos. Y por último, pues llevamos los Removals, porque siempre me espero el típico mazo de Backrow. Y llevar tres no tengo ese chance que me gustaría. Pero bueno, ya os digo, el mazo me ha rendido bien. Solo he perdido contra un Mirror Match y la Dinos con Scrap. Y ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos al canal de Xavi y dadle cariño, ¿vale? Venga, nos vemos chicos. En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelman.